Muy, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, qué bueno que están con con nosotros en esta séptima conferencia del Consejo de Transformación Educativa. Hoy está con nosotros el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes, que estará platicando sobre el reconocimiento de validez de estudios y saberes, que se está trabajando desde el Consejo de Transformación Educativa, con las siglas del CECRAVE, un colegio encargado de, o que va a estar encargado de dar este reconocimiento de validez de estudios y saberes. El doctor Marco Eduardo Murueta es el coordinador general de la revista Psicología para América Latina, es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Sus investigaciones y construcciones teóricas han tenido un enlace continuo con su práctica por más de veinte años como psicoterapeuta, tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de psicología de la UNAM Iztacala, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, a MAPSI, autor de los libros La Psicología y el Estudio de la Praxis, Psicología y Praxis Educativa, y Heidegger frente a la teoría de la praxis. Asimismo, ha coordinado la edición del libro Otras Miradas en Educación, y es autor de múltiples investigaciones, artículos y capítulos de libros, así como también ha impartido una gran cantidad de conferencias, ponencias, cursos, diplomados y talleres en diversas instituciones, y eventos de México y de otros países latinoamericanos. Asimismo, es miembro del comité editorial de la revista Alternativas en Psicología, y es director general de la revista de divulgación Psicología, si puede ser. También cabe mencionar que el doctor Marco Eduardo Murueta es, como algunos de nosotros, fundador de la RUA, de la red de universidades alternativas, este, también del Consejo de Transformación Educativa, que se fundó, si no mal recuerdo, en el dos mil, en el dos mil once, y con quien hemos venido trabajando desde hace mucho, muchos años, coincidiendo en, por lo menos, tres congresos internacionales en México, también él estuvo trabajando un congreso internacional desde el Consejo de Transformación Educativa, de un congreso internacional de transformación educativa que se llevó a cabo en Nápoles, Italia, algunos de nosotros no pudimos ir, pero muchos compañeros del Consejo de Transformación aquí en México estuvieron y hubo un papel destacado. Pues hay una gran, un gran, una gran obra, detrás de el doctor Marco Eduardo Murueta, y actualmente es coordinador de, del colegio del, del CECRAVE, del que vamos a hablar en un, en un momento, y pues, hay, pues un trabajo enorme, ¿no? Les decía hace un momento. Pues, adelante, adelante, Marco, creo que estamos listos para escuchar y trabajar. Muchas gracias, este, Víctor, por la presentación. Habría que agregar que soy el, el director, el, el titular del, del colegio de certificación, reconocimiento, validez y acreditación de estudios, de conocimientos, estudios y saberes por parte del Consejo de Transformación Educativa. Ahorita les voy a contar más o menos en qué consiste eso, precisamente, pero, pero es, es, soy el coordinador de este, de esa parte, del, del CTE, ¿no? Para mí es muy valioso que estén aquí, pues, personalidades como el doctor Arturo Ornelas, formando parte de este auditorio, nuestro coordinador general del Consejo de Transformación Educativa, Óscar Hernández Neri, y José Luis León, desde, eh, la Universidad Cooperativa de Catepec. Y agradezco mucho a, a Pati Hurtado, bueno, también, de este, este, hablar aquí que está el doctor Bernardino Mata, aquí de manera también muy importante. Y agradezco mucho a los coordinadores de este espacio del CTE, Víctor López y Patricio Hurtado, este, por esta posibilidad de hablar este día. de algo que, pues, es bastante nuevo para nosotros, que es, este, que esto que le hemos llamado el rebase, reconocimiento de vales, de, de validez, de conocimientos, estudios y saberes. Voy a contar un poquito la historia de esto y los criterios como estamos iniciando este, este procedimiento, este proceso. Habría que decir entonces, como datos históricos, el CTE se funda, Consejo de Transformación Educativa se funda el 29 de octubre de 2011, como ya lo hacía notar Víctor. Hemos, hicimos tres congresos internacionales importantes con publicación de, se han publicado 29 libros por parte del Consejo de Transformación Educativa de los tres congresos que se han realizado. 2013 en Ixtapan de la Sal, 2015 en Tlaxcala y 2017 en Veracruz. En 2018 realizamos el primer Congreso Mundial de Transformación Educativa. Antes, en 2016, realizamos el Seminario Europeo Latinoamericano de Transformación Educativa, que también generó un libro, y está también, todo esto está en la página del Consejo de Transformación Educativa. Entonces, con ese serían 30 libros los que se ha producido, que han producido directamente del Consejo de Transformación Educativa, y hay que mencionar que también en 2016 se formó el Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa, y todo esto pues ha ido generando un proceso. Hay que decir, para el contexto de lo que toca hoy, que en el Congreso de Veracruz en 2017, acordamos, por iniciativa mucho de Víctor López, formarla, convocar, más bien dicho, a la red de universidades alternativas. Que hoy, la RUA, tiene, integra, más de 30 proyectos educativos que muchos, algunos de ellos tienen reconocimiento por parte de la SEP, pero la mayoría no, no tienen reconocimiento, pues son proyectos educativos, autogestivos, que hay en diferentes partes del país, y que hemos confluido ahí, incluyendo a la MAPSI, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, pero pues están muchos otros proyectos de Veracruz, de Nuevo León, de Oaxaca, de Guerrero, obviamente del centro del país, de Morelos, de la Ciudad de México, del Estado de México, y de otros estados. Entonces, la RUA ha hecho una serie de eventos también, de integración, pero estamos constantemente, y ya es una idea que, que viene desde los inicios del Consejo de Transformación Educativa, de decir, y de, y del ámbito de la psicología, incluso lo hemos visto un poco desde antes, por qué la SEP, la Secretaría de Educación Pública, tiene que autorizar o reconocer los proyectos educativos, digamos, de los psicólogos. ¿Acaso Lujambio, o Josefina Vázquez Mota, o alguno de ellos, no, el yerno del Bester, cuando, bueno, él estuvo en educación básica, si no saben de psicología, por qué tienen que autorizar el plan de estudios de la carrera de psicología. Entonces, nos planteábamos que la educación es algo tan importante, que no tiene que encajonarse, supuestamente con el criterio de garantizar una calidad, que por supuesto no garantizan, este, y que la quieren encajonar, que solamente, incluso en, en el Estado de México se llegó a prohibir que hubiera procesos autogestivos, o se pretendió prohibir que hubiera procesos autogestivos educativos. Cuando Sócrates, sabemos que hacía educación en las, en la, en las plazas de Atenas, en las calles de Atenas, en, en los lugares públicos de Atenas, ¿no? Y así se fundó la Academia de Platón y el, y el Liceo de Aristóteles, y la educación ha sido, pues, en mucho históricamente autogestiva, pero bueno, con el capitalismo se empezó a tratar de regular todo, y en eso, tratar de regular todo, se estrangulan los proyectos educativos. Entonces, el Consejo de Transformación Educativa, precisamente, ha visto, incluso hay la referencia de, de Brasil, por ejemplo, en Brasil, si hay un plan de estudios de ingeniería civil, pues, quienes autorizan que ese plan de estudios es adecuado, pues, es el Consejo de Ingenieros Civiles, Consejo Federal de Ingenieros Civiles, y así de psicólogos, de médicos, de todas las ramas del saber, y no el Ministerio de Educación, como se ha pretendido en México, equivocadamente, como una forma de control, de sometimiento de los proyectos educativos, y que nosotros, pues, entonces, el 30 de noviembre de 2020, o sea, hace cerca de un año, tuvimos una asamblea del Consejo de Transformación Educativa, y se acordó crear el colegio de reconocimiento, certificación, acreditación y validez de estudios y saberes, y con base en eso, estamos desarrollando todo un proyecto. Yo tuve COVID, yo, a mí, ah, bueno, el 30 de noviembre me propusieron a mí para coordinar este colegio. Desgraciadamente, pues, tuve COVID al principio de 2021, y es hasta junio de este año que ya, una vez recuperado el COVID, pudimos iniciar las reuniones, y estamos un grupo de personas, de integrantes del Consejo de Transformación Educativa, y del movimiento de escuelas campesinas, el doctor Bernardino Mata, y de la Red de Universidades Alternativas, conformando este colegio, y vamos, obviamente, está abierto a mayor, a integrar a otras personas que puedan tener interés en participar en este proyecto. Entonces, empezamos por ahí, por finales de junio, y ya acordamos, en la última reunión, el empezar a proceder con el reconocimiento, le vamos a llamar reconocimiento de la validez de conocimientos, estudios y saberes, que en sus siglas es el rebase, y que sería una medida alternativa a lo que actualmente se conoce por parte de la CEP como rebue. Entonces, para esto, quisiera yo comentarles, pues, algunos antecedentes, ¿verdad?, de esto, reconocimiento de validez de conocimientos, aquí le falta conocimiento, porque se acordó al final, estudios y saberes. Ahorita les voy a decir quiénes son los integrantes, bueno, les puedo poner acá los integrantes, permítame tanto, vamos a cambiar a otro para poderles decir quiénes son los integrantes de este de este rebase. Son, están integrando el rebase, bueno, yo como coordinador general, aparezco al principio, pero está el profesor Óscar Hernández Nery, coordinador general. El C-CRAVE, perdón, el rebase, sí, tienes razón, el rebase es el, lo que vamos a hacer, pero el C-CRAVE, el colegio, está integrado por el profesor Óscar Hernández Nery, el ingeniero Víctor López García, la doctora Magdalena Villalobos, el psicólogo Leobardo Rosas, el doctor Bernardino Mata García, el maestro Moisés Ezequiel Cepeda Moreno, el profesor Belisario Zabaleta, Constantino, el doctor Omar de la Rosa, la doctora Fabiola Hernández Aguirre, la profesora Elizabeth Trinidad Paredes, Salceda, la doctora Rosa María Romero, el doctor Carlos Razo Horta, y la doctora Almanuz García Jiménez, hasta este momento. Entonces, para ubicar el contexto de esto, vamos a comentar sobre algunos antecedentes de este, permítame un momentito, aquí está, algunos antecedentes que son muy relevantes, bueno, antecedentes, uno, después de la fundación de la Universidad Nacional de México, en 1910, como efecto, como efecto de la Revolución Mexicana de 1917, la educación pública tuvo impulsos, cambios significativos y avances entre 1921 y 1970, primero con Vasconcelos al crearse la Secretaría de Educación Pública, presente en octubre de 1921, y hasta 1924, que él deja la Secretaría de Educación Pública, promoviendo la alfabetización, las misiones culturales y el apostolado de los docentes, sobre todo las escuelas rurales o casas del pueblo. Luego, con el logro de la autonomía de la Universidad Nacional en 1929, y los movimientos de escuelas campesinas regionales y la educación socialista durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, 3440, cuando se impulsaron los talleres y cooperativas escolares, la creación de las normales rurales y del Instituto Politécnico Nacional, con sus modalidades de educación media y educación superior, media superior, perdón, las prevocacionales y las vocacionales. Más tarde, de manera paralela, con el desarrollo industrial y las emigraciones masivas del campo a la ciudad, con el plan de 11 años, 1959-1970, crecieron rápidamente las matrículas de educación primaria y secundaria, se otorgó el libro de texto gratuito a todos los niños de primaria y se distribuyeron puntualmente desayunos escolares. Todo era parte de un proyecto educativo, pues que iba creciendo numéricamente y también cualitativamente. El movimiento estudiantil popular del 68 y la represión brutal de que fue objeto mostró que la educación superior y media superior requerían de transformaciones que rebasaban al gobierno autoritario de Gustavo Díaz Ordaz, lo que propició que en el siguiente sexenio, Echeverría, con la rectoría en la UNAM de Pablo González Casanova, se constituyeran seis colegios de ciencias humanidades, el CCH, como alternativa pedagógica y crítica a las tradicionales preparatorias y cinco escuelas nacionales de estudios superiores, entonces llamadas ENEP, ahora facultades de estudios superiores, en diferentes puntos y en la periferia del Valle de México, con sistemas modulares e incorporando el servicio a las comunidades como parte de los planes de estudio. En 1974 se crearon las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, con el propósito de estar profundamente ligada al entorno social y humano, conservándose a la vanguardia en constante investigación y reinvención de la educación superior. Al egresar mayor número de estudiantes de secundaria demandaban cada vez más acceso a las preparatorias en todo el país, lo que motivó que en el 74 se abrieran los primeros cinco planteles del colegio de bachilleres con modalidades escolarizada y no escolarizada, ampliando en años posteriores el número de sedes hasta llegar a 20 en 1985. Dado que las universidades públicas dejaron de ampliar sus matrículas desde 1976 a 2000, en 1978 se planteó el proyecto del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica llamado CONALEP, con el objetivo de formar profesionales técnicos egresados de secundaria, ofreciendo 42 carreras técnicas en 273 planteles en todo el país, estudios que también eran equivalentes al bachillerato para poder ingresar posteriormente a carreras universitarias. Cuatro, el gran crecimiento de los egresados de secundaria primero y luego de las diferentes modalidades de bachillerato, motivaron que desde 1968 surgieran movimientos sociales y estudiantiles en diferentes puntos del país para demandar el acceso a las instituciones que impartían bachillerato y formación profesional, así como la creación de más instituciones. Como el gobierno no respondía a estas demandas, surgió el movimiento creador de las preparatorias populares que comenzaron a funcionar en espacios relativamente improvisados y con docentes voluntarios. A través de movilizaciones lograron que sus estudios fueran reconocidos por la UNAM, por otras universidades o por las secretarías de educación estatales o federal. Sin embargo, continuaron los conflictos políticos dada la renuencia de los gobiernos y rectores a dar un apoyo suficiente a dichos estudios, por lo cual se polarizaban más las protestas y movilizaciones con posibles infiltraciones provocadoras, hasta que en 1984, después de que alguien lanzó una bomba Molotov contra una puerta del Palacio Nacional, la rectoría de la UNAM canceló el reconocimiento a dichas instituciones populares. Trece años después, en virtud de los cambios políticos ocurridos en la Ciudad de México, se creó la preparatoria Iztapalapa I, con el reconocimiento oficial de esta entidad federativa, para dar paso en los primeros años del siglo XXI, al desarrollo del Instituto de Educación Media Superior, el IEMS, que implicó la creación de otras 20 preparatorias en diferentes puntos de la Ciudad de México. Otras movilizaciones en el área conurbada del Estado de México, también lograron establecer algunas preparatorias con reconocimiento oficial, en muchas de las instituciones establecidas por movimientos autogestionarios, continuaron los regateos para darles el apoyo necesario, por lo que los estudiantes y docentes han continuado movilizándose en demandas de recursos necesarios. Cinco, en la educación básica, la reforma educativa del 72 compactó las asignaturas tradicionales en áreas de ciencias naturales y ciencias sociales, y se estableció el método global de enseñanza de la lectoescritura, en lugar de la historia de bronce que era tradicional y que se incluía en la primera generación de los libros de texto gratuito, considerando a los héroes nacionales como semidioses que habían sacrificado su vida y se les debía a la independencia nacional, la libertad y el acceso a la escuela a partir de la reforma echeverrista, como parte del área de ciencias sociales, ahora se narraban de manera anecdótica las hazañas de los personajes históricos. Entonces era el pastorcito que se hizo presidente, ya no era el de Juárez, y así otros personajes, los niños héroes que pues se quisieron tirar con la bandera, uno de ellos. El método global que podría ser adecuado para la enseñanza de la lectoescritura en lenguas anglosajonas, al imponerse a los niños de habla hispana, a pesar de la resistencia de muchos docentes, les dificultó la precisión ortográfica al escribir y a leer. Ha sido frecuente que pronunciaran palabras distintas con algún parecido a las que estaban realmente escritas. Así, el aprendizaje era menos minucioso, menos significativo y más superficial que en las etapas anteriores, disminuyendo con ello el pensamiento crítico del que los planes propugnaban. De 76 a 2021 vino la decadencia educativa, debido en esencia a tres motivos principales. Primero de ellos, la progresiva dependencia de los criterios, métodos y conceptos y estándares establecidos por organizaciones internacionales capitalistas, especialmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y la UNESCO. Segundo, la matrícula de educación en todos los ciclos escolares, incluyendo la educación superior, habían crecido mucho, lo que demandaba una mayor proporción del presupuesto en una época en que las devaluaciones, la deuda externa y la creciente corrupción pesaban como plomo sobre la economía gubernamental y por tanto del país. Esto propició que en 1984 el entonces Secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, declarara que a partir de ese momento en la educación tendría que hacerse más con menos. De ahí en adelante, el presupuesto educativo ha estado esencialmente estancado, con efectos negativos sobre inmuebles, salarios y útiles escolares en la educación pública, mientras se alentaba la educación privada en todos los niveles educativos, con un alto costo económico y pedagógico para los estudiantes y sus efectos perniciosos sobre la vida social. Tercero, hasta 1976, al frente de la Secretaría de Educación, estaban personas que habían dedicado mucho de su vida personal y profesional al tema educativo. Desde ese año y hasta 2021, quienes ocuparon dicha secretaría fueron personajes que no tenían trayectoria ni obra educativa y solamente eran nombrados por motivos de acomodo político, agregando a ello que duraron en el cargo un promedio de tres años y luego fueron relevados por simple voluntad presidencial. En contraparte, los liderazgos sindicales transeccionales se hicieron caciques de la educación básica, con grandes libriéndos económicos y políticos para ellos. Ahí está Carlos Congitut Barrios y el Baster Gordillo. De 1976 a 2000, la matrícula total de las universidades públicas se mantuvo estable o disminuyó. En contraparte, creció el número de instituciones privadas de educación superior y su matrícula. De 2000 a 2021 se han creado algunas universidades públicas en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero las instituciones públicas anteriores, como la UNAM, la UAM, han mantenido o han disminuido en el número de estudiantes atendidos, el poli. Esto ha propiciado que cada año cientos de miles de jóvenes que desean continuar con sus estudios sean rechazados, filtrados por cuestionables exámenes de admisión a las universidades y a las preparatorias que desconocen las evaluaciones oficiales de ciclos previos. A principios del siglo XXI, a iniciativa de la Universidad Autónoma de Chapingo, se generó la propuesta de escuelas campesinas, que se tipificó como un proyecto educativo informal desescolarizado, sin instalaciones específicas, que se desarrolla en el campo y mediante el diálogo de saberes y encuentros campesinos e indígenas. En el proyecto se incluyen a los diferentes sectores sociales y comunitarios que ya han caminado en esta concepción educativa con el objetivo de capacitar y formar personas críticas y reflexivas ante la realidad circundante y que con ello se posibilite la conformación de organizaciones autogestionarias para contribuir a la solución de problemas colectivos y lograr la soberanía alimentaria con la producción de alimentos sanos y nutritivos. Bajo esos planteamientos se ha logrado construido el movimiento de escuelas campesinas, que aquí está el doctor Bernardino, que es uno de los que coordina este proyecto, este movimiento, que integra diversas modalidades de educación y capacitación del campesinado mexicano y quienes han propuesto en varios encuentros nacionales que se pugne por el reconocimiento formal del Estado de esta figura educativa como parte de la política pública. Las escuelas campesinas se fundamentan y aspiran a establecer un sistema educativo popular y emancipatorio que tenga las características siguientes, que sea anti-autoritario, que sea dialógico, concientizador, participativo, libertario, autogestionario, integral, democrático, vinculado con el trabajo y transformador. Los beneficiarios del proceso educativo de las escuelas campesinas son los niños, jóvenes y adultos de todos los géneros y afiliaciones partidarias y religiosas. La acreditación académica se fundamentaría en los saberes y conocimientos demostrados para desarrollar la práctica o prácticas productivas, económicas, sociales, culturales y ambientales que los educandos soliciten o demanden para su evaluación y valoración correspondiente, y lo cual podría ser en artes, oficios y o profesiones. El Consejo de Transformación Educativa, pues aquí viene lo que ya les dije del CTE que ha realizado, ¿verdad? Y en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el CTE ha realizado más de 50 mesas redondas internacionales con distinguidos y invitados, ya más de 60, abarcando temáticas estratégicas y coyunturales cuyas grabaciones pueden revisarse en el sitio web. La RUA, que ya les comenté, que se creó a convocatoria de una reunión que se realizó en el Congreso de Veracruz en 2017. Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública y las universidades públicas instituidas por las cámaras de diputados federal y estatales han mantenido el monopolio para reconocer cuáles planes de estudio son válidos y a quienes se les otorga una cédula para el ejercicio legal de una profesión, marginando y obstruyendo las iniciativas educativas de organizaciones y ciudadanos que no se doblen a la corrupción y al control político de los funcionarios en turno, porque hay que saber que en torno al REBOE, pues, ha habido mucha corrupción. Trece, según la Ley Federal de Educación Vigente, la realización de estudios de educación básica, la escolar primaria y secundaria, requiere de la autorización y el apego a los planes y criterios establecidos por la CEP, mientras que la educación media superior, superior y de posgrado requieren tener el REBOE, reconocimiento de validez oficial de estudios, sin el cual una institución no tendrá derecho a que sus egresados puedan usar los certificados recibidos para obtener un puesto laboral correspondiente a las capacidades ahí desarrolladas y menos aún tener la licencia o cédula para ejercer la profesión respectiva de manera independiente. En ese contexto, en noviembre de 2020, el CTE acordó formar el Colegio de Certificación, Reconocimiento, Acreditación y Validades de Estudios y Saberes, el CECRAVE, eligiendo como coordinador del doctor Marco Eduardo Murventa, quien de acuerdo al estatuto, estaba votado para convocar, invitar y nombrar a los integrantes de dicho colegio con el fin de ejercer sus funciones establecidas en el artículo vigésimo octavo del Estatuto del Consejo de Transformación Educativa, y que dice, inciso A, validar epistemológica y pedagógicamente el conocimiento y el saber para personas, grupos o instituciones educativas que lo soliciten. Para tal efecto, el CECRAVE emitirá los siguientes documentos firmados por su titular, conjuntamente con la autoridad responsable de la institución solicitante. El más, el que estamos ya avanzando es el dictamen de reconocimiento de validez de estudios y saberes, que es el rebase, para planes y programas de estudio. Pero también estamos pensando en tener más adelantitos certificados de terminación de estudios, certificados de evaluación de conocimientos y saberes, y constancias de estudios parciales. La segunda misión de este CECRAVE es acompañar académicamente en forma solidaria a instituciones, organizaciones, comunidades o personas en sus procesos de desarrollo curricular y gestión escolar para descansar los propósitos establecidos en el rebase. Evaluar generacionalmente planes y programas con rebase a la luz de los retos emergentes en las comunidades escolares y acreditar planes y programas de instituciones específicas para transformar procesos educativos que beneficien a las comunidades escolares que lo soliciten y para estimular las características destacadas que corresponden a sus proyectos. Entonces, con base en esto, hemos hecho una serie de reuniones que nos han permitido generar ya el procedimiento que se va a seguir en el caso del rebase, incluso el formato que tenemos ya para su desarrollo, para solicitarlo, y va a ser parte de lo que vamos a impulsar en el multicongreso que está previsto para los días 11, 12 y 13 de noviembre próximo, que se va a realizar junto con la red de universidades alternativas, el movimiento de escuelas campesinas y el consejo de transformación educativa. Y me falta uno, este Víctor, ¿cuál es el otro? Educación rural alternativa. La educación rural alternativa. Entonces, pues les vamos a leer rápidamente este segundo documento, está más breve, es el reconocimiento todavía, ya dejó de ser un borrador, le vamos a quitar esta parte de aquí. Reconocimiento de validez de saberes y estudios, procedimiento, ¿no? Con fundamentos en los artículos 3 y 5 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En los artículos 5, 6, 7, 53, fracción 1, inciso A, 54, 55, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 y 98 del proyecto de Constitución Política de la República Federal y Pluricultural de México. Los artículos 15, 16, 30, 31, 34, 81, 98, 141, 146, 147, 148 y 149 de la Ley General de Educación. Y en los artículos 5, 6, fracciones 11 y 13, 14 y 71 de la Ley General de Educación Superior y en los artículos 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Estatuto del Consejo de Transformación Educativa. El Colegio de Certificación, Reconocimiento, Acreditación y Validez de Estudios y Saberes, el CECRAVES, es el encargado de gestionar el reconocimiento de validez de saberes y estudios del Consejo de Transformación Educativa. A partir del 1 de octubre de 2021, el otorgamiento del rebase se realizará a través del siguiente procedimiento. Uno, pueden solicitar el rebase instituciones y organizaciones que impartan o deseen impartir educación campesina, rural, popular, preparatoria, vocacional, técnica, profesional y de posgrado, de carácter público, privado o autogestivo. Dos, el rebase se otorga a cada uno de los planes y programas de estudio que sean postulados por una institución educativa y aprobados por el CECRAVES. Tres, una institución puede postular uno o más planes y programas de estudio para obtener el rebase. Cuatro, el CECRAVES analizará la validez ontológica, epistemológica y andragógico-pedagógica de los planes y programas de estudio, contando con el dictamen de expertos en cada área, para poder emitir el dictamen correspondiente y, en su caso, otorgar o no el rebase. Cinco, por validez ontológica se entenderá la consistencia que los conocimientos, estudios o saberes que integran el plan o programa postulado tienen con el nombre de dicho plan y su pertinencia ocupacional y social. Para la validez ontológica, el CECRAVES contará con la participación de expertos profesionales u ocupacionales en el ramo respectivo o cercanos a él y el valor social de los saberes y o estudios que se pretenden desarrollar. Seis, por validez epistemológica se entenderá la consistencia científica con un enfoque plural, diverso y ideológico que implique que los saberes y estudios son compatibles y demostrables de manera sistemática. Siete, por validez andragógico-pedagógica se entenderá la congruencia y pertinencia entre objetivos, contenidos, formas de enseñanza, aprendizaje y procesos de evaluación. Ocho, para solicitar el rebase, la institución debe llenar un formato de solicitud por cada uno de los planes, programas o proyectos educativos que postule. Nueve, cada solicitud debe ser acompañada con la siguiente documentación. Inciso A, plan o programa de estudios considerando la mayoría de los siguientes elementos. Uno, exposición de motivos. Dos, ideas, propósitos y objetivos generales. Tres, resultados esperados de la aplicación del plan, proyecto o experiencia educativa. Cuatro, mapa, diagrama o esquema del plan o proyecto educativo. Cinco, objetivo particular de cada asignatura, unidad, módulo, sección u olonema, si las hay. Siete, contenido de cada asignatura, unidad, módulo, sección u olonema, si las hay. Ocho, relaciones transversales y secuenciales de las asignaturas, unidades, módulo, secciones u olonema, si las hay. Nueve, materiales didácticos y bibliográficos. Diez, recursos materiales necesarios para realizar las actividades previstas en el plan de estudios. Once, actividades de enseñanza-aprendizaje. Doce, formas de evaluación del aprendizaje. Y trece, planta de docente o de expertos o de conocedores, indicando nombres completos, semblanza curricular y documentos y documentaciones que acrediten su trayectoria, formación profesional y o académica pertinente al plano o programa de estudios. Inciso B, modalidades del sistema de enseñanza, pudiendo ser presencial, en línea, abierto o combinaciones de diferentes modalidades. Inciso C, ubicación y características de las instalaciones o vías para la enseñanza-aprendizaje, pues será en línea. Diez, el costo del proceso de revisión y dictaminación del rebase será de cinco mil pesos, que serán para pagar a los dictaminadores, que deberán de portitarse en la cuenta del Consejo de Transformación Educativa en el Banco Santander. Bueno, falta ahí poner el número de cuenta, pero ya lo tenemos. Sin embargo, las instituciones que tengan limitaciones para cubrir ese costo podrán solicitar descuento y cubrir los gastos deviáticos en posibles traslados de los dictaminadores al domicilio institucional y, en casos especiales, la exención del pago señalado. Once, la documentación y el comprobante de pago deben ser enviados en cualquier momento al correo secraves arroba transformación guión educativa punto com o bien entregados o enviados al domicilio del secraves en la calle Instituto de Higiene cincuenta y seis en la colonia Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal once cuatrocientos. Doce, el secraves analizará la documentación y, después de verificar que esté completa, la pondrá a consideración de un jurado con tres integrantes como mínimo, abarcando los aspectos ontológico, epistemológico y andragógico-pedagógico. Trece, los jurados revisarán minuciosamente el proyecto educativo y realizarán las visitas o revisiones de las instalaciones que consideren necesarias para emitir su dictamen en un plazo máximo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción de la documentación completa. Catorce, cada uno de los tres jurados evaluará la consistencia de los diferentes elementos del plano o programa de estudios, conocimientos y los saberes y su dictamen tendrá las siguientes opciones. Primera opción, aprobado con mención honorífica. Segunda opción, aprobado sin modificaciones. Tercerya opción, aprobado con modificaciones, señalando con precisión cuáles son las requeridas. Cuarta opción, no aprobado, explicando con claridad y precisión los motivos para no aprobarlo, de tal manera que los autores pueden realizar otra versión para volver a hacer la postulación. Quince, obtendrán mención honorífica a los planes y programas que según el dictamen de los tres jurados destaquen por su originalidad, por su rescate y proyección de culturas y saberes de los pueblos originarios, por su enseñanza dialógica, por su enseñanza creadora, por su aprendizaje cooperativo, por su aprendizaje crítico, por su pertinencia e impacto social, por su compromiso ambiental, por su consistencia ontológica, por su consistencia epistemológica y por su consistencia andragógica pedagógica. Dieciséis, si el plan es aprobado con mención honorífica o sin modificaciones por parte de los tres jurados, así se la hará saber a la institución postulante haciendo entrega del documento formal en un acto protocolario encabezado por el coordinador general del Consejo de Transformación Educativa. Diecisiete, si al menos uno de los tres jurados considera que el plano o programa postulado requiere modificaciones antes de ser aprobado, se solicitará a la institución respectiva hacer las modificaciones necesarias señaladas por parte de los jurados para volver a enviar la documentación y se solicitará al o a los jurados respectivos, verifiquen que las modificaciones se hayan realizado y por tanto el plano o programa puede ser aprobado para proceder como lo establecen los puntos 13, 14 y 15. Dieciocho, cuando un plano o programa de estudios obtenga el rebase, un integrante de su planta académica podrá ser elegido por la institución postulante para formar parte del CECRAVES, quien podrá ser sustituido por dicha institución en cualquier momento haciéndolo del conocimiento del CECRAVES. Diecinueve, el nombre y los datos de identificación de los planes y programas que hayan obtenido el rebase serán publicados en una sección del sitio web del Consejo de Transformación Educativa. Veinte, el CECRAVES estará atento, acompañará, asesorará y retroalimentará de manera sistemática el proceso de instrumentación y los resultados de los planes y programas que hayan obtenido el rebase. Veintiuno, en caso de situaciones no previstas, estas serán analizadas y resueltas por el Pleno del CECRAVES con base en los principios y valores del Consejo de Transformación Educativa. Veintiuno, atentamente, pues, los integrantes del CECRAVES. Y, pues, nada más quería yo mostrarles para terminar la charla, pues, el formato para solicitar el reconocimiento que ya está diseñado. Aquí se verifica que está en todos los documentos, lo firma el responsable de la solicitud, firma quien recibió por parte del CECRAVES y la fecha programada, se establece la fecha programada para tener la respuesta. Máximo sesenta días naturales. Y, pues, ese es el proyecto que ponemos a su consideración el día de hoy, ocho de octubre, que aparte hay que decir que es el Día de la Psicología Latinoamericana. Bien, bien, pues, es este trabajo que se ha estado haciendo ya casi desde hace un año. Y, pues, es algo que se ha estado trabajando dentro del Consejo de Transformación Educativa en la idea de la formación del colegio. No sé si alguien quisiera participar, hacer alguna pregunta. En el chat está una pregunta de la compañera Rosalba González, la bien, que menciona. ¿Me puedo integrar, doctor Murueta, yo me imagino que al CECRAVE? Este, pero no tenemos más preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta así, este, a ver el compañero José. Podemos responder que sí, que si quien quiera integrarse, si nos deja sus teléfonos y los incorporamos, ¿no? Entonces vamos incorporando. Bien, bien, el compañero José Luis León quiere participar. Adelante, José Luis. Y el doctor Arturo Nelas después. ¿Qué tal, Vale? Muchas gracias. Este, sí está muy interesante el proyecto de, y muy, muy completo, muy elaborado, el proyecto que nos muestra el doctor Murueta. Sí estoy de acuerdo en el tema de, que se erigimos a la SEP federal y a la SEP estatal en México como autoridades de la calidad educativa. Yo, en lo personal, he visto planes de estudio de universidades con faltas de ortografía, con errores, con contenidos repetidos de diferentes materias, etcétera. O sea, que no hubo ninguna revisión, simplemente fue algún trámite que hicieron por cuestiones de influencias, etcétera. Este, la otra opción que eran los colegios profesionales, que mencionó el doctor Mureta en Brasil, en México tenemos el problema de que en general, al menos los que yo conozco del lado de administrativo y de ingeniería, son elitistas y evidentemente sesgados hacia la derecha, lo cual, pues, creo que nos alejaría mucho de cuestiones autogestivas. Por eso veo mucho mejor la opción que plantean este, en este momento. Hay un par de cosas que ahí me mueven nada más hacia el futuro. Y es bueno, como a nivel global hay un trato entre estados para la cuestión educativa, si yo voy a Europa con mi título de la UNAM, de la metropolitana, me es reconocido y regularmente puedo trabajar allá, quizás con un pequeño trámite ahí de legalización, pero en general lo reconoce. Puedo hacer un posgrado en alguna universidad extranjera. Entonces, no sé, supongo que dentro de los planes de este proyecto, pues la idea sería también buscar ese tipo de vinculaciones, ¿no?, para también permitir que los egresados y que con este reconocimiento pudieran tener un crecimiento en otros lados. Esos son mis comentarios, la verdad que está muy bien, y nosotros yo creo que en la Reserva Cooperativa de Caterpé, pues vamos a buscar este reconocimiento con ustedes. Muchas gracias. Adelante, doctor Arturo Cornelas. Está cerrado el micrófono todavía. Ahora sí. Ya, creo que sí, ya. Sí, ya. Ya listo. Bueno, es un inicio espléndido, definitivamente hay muchos elementos fundamentales, ¿no? En la lectura que da ahorita el doctor Murueta, me pareció muy importante, después aparece, pero ya muy abajo del segundo documento, la correspondencia de los saberes y conocimientos situados, es decir, que le den respuesta o le den amplitud o desarrollo a las culturas locales. No necesariamente las culturas o lugares y regiones que tengan población originaria, sino también aquello que se ha venido construyendo en los últimos siglos y que a veces abarca también las culturas originarias, o a veces simplemente no hay estas culturas, pero que sí hay cultura, no hay vida humana sin cultura. En ese sentido me parece importante remarcar que cuando las materias se están dando, etcétera, etcétera, se haga un trabajo referencial de cómo esos conocimientos resuelven problemas, situaciones o condiciones inacabadas locales, cercanas, y que no sirva justamente como ha servido hasta ahorita la currícula para la extracción y para huir de los lugares de donde vivimos para ganarse la vida en las grandes ciudades. Eso me parece, sí está, pero está poco claro. Claro. En la parte ideológica, al principio también queda vago, porque si bien ya al final queda ya con muchos pelos y señales, pero no todos, pero en fin, ni tampoco podría ser o es de verde o es de verde, o es de rojo o es de rojo, o es de amarillo, de amarillo, del color que sea, o de la ideología que sea, sino cómo se va a hacer el tratamiento ideológico de los famosos planes de estudio, cómo los técnicos, es otra cosa importante, los evaluadores ya vienen con una ideología, y con una ideología, en la mayoría de los casos putrefacta, dada por el sistema. El control del sistema está también en el conocimiento actual, de las universidades actuales, en su mayoría, que obviamente crean mentes que están sujetas al sistema, y no mentes creativas, mentes propositivas, mentes críticas, mentes creadoras, que lo que harían no es enseñar como un hecho, lo que hay que enseñar. Si revisamos las bibliografías de las materias en el país, les aseguro que el 70% de las bibliografías son libros escritos por extranjeros, en condiciones y en situaciones del desarrollo de otros países, y no dentro de México. Entonces, estamos extranjerizando a nuestros propios jóvenes, frente a un conocimiento que está siendo dado por otras culturas, y por otras condiciones socioeconómicas. Ahí se hace obligatorio, digo yo, el que tengamos también esas referencias de lo nuestro. Hay otro elemento, o sea, esta parte ideológica, parece ser tratada un poco inocentemente. Este, hay cosas ya de minucias, échale más sal o quítale más pimienta. Este, cuando se cobran 5 mil pesos, una cantidad económica para la revisión, y si no es aprobado, no se determina que cada vez que se presente el documento, si es que así es necesario, tendrán que ser pagados un estipendio determinado. De lo contrario, los especialistas que lo revisaron la primera vez, como ya no serán pagados, porque no se dice que deberán ser pagados, o al menos yo no lo oí, ya no vienen. Entonces, cada vez es una revisión realmente original, y entonces los cambios y las sugerencias, y al rato ya son, hasta uno se aburre y dice, no, ya ni presentes eso ya, lo metemos de pirata en algunas otras licenciaturas y lo damos de todas maneras. Pero ya no lo hagas porque no lo van a revisar correctamente. Este, sería bueno, yo creo que esta propuesta que tiene Oscar sobre algunas cualidades griegas en la educación mexicana, ¿por qué no? Son excelentes. Pero sí creo que sería bueno poner dos puntos y una explicación abajo de lo que es un holograma o lo que son otros términos que él personalmente ha venido utilizando con mucho éxito, y que personalmente, mis estancias tanto en Grecia como en otras partes, al haberlas estudiado y visto, me parecen muy correctas. No estamos negados con la internacionalización de las formas. Y tampoco oí un apartado sobre las instalaciones. Al menos aquí en Cuernavaca hubo un momento que teníamos más de 90 universidades. Éramos realmente un centro helénico, vamos a regresar, de universidades. Después fueron desapareciendo porque eran universidades que se creaban con mucha corrupción y que eran dos, tres cuartitos miserables ahí sucios y con gente rara dando clases. Y yo creo que sí es importante hacer cuando menos una revisión o un... que sí haya baños, por ejemplo, y que no haya un baño para mujeres y un baño para hombres, que sí haya instalaciones necesarias pues para una población. Ahorita se exigen cosas que son, al menos acá en Morelos, muy difíciles. Antes de que inicie y abra puertas a una universidad debe tener tres salones por licenciatura, por ejemplo, que es un gasto que no se sabe, no sabe que... Estoy hablando de instituciones que serían privadas, ¿verdad? Si tendría éxito o no, si habría mercado o no habría mercado, etcétera, etcétera. Si las hace el Estado pues también tenemos una gran cantidad de tumbas en el cementerio educativo que nunca se llenaron, nunca llegó nadie, nunca hubo nada y al rato se han convertido en restaurantes o yo no sé qué cosas. Se han vendido la corrupción, pues ha funcionado. Dentro de la... de la estructura de las materias no veo que ustedes señalen cuál... cuál es el porcentaje teórico, el porcentaje práctico y el porcentaje de talleres que podrían tener cada materia. Esto lo digo porque ahorita se carga mucho hacia lo teórico, lo que también nos lleva este... a que... a que sea eso, que sean licenciaturas 80% o 90% teóricas y esta parte de la praxis educativa nunca se da. Yo creo que sí sería muy importante si queremos eso, que haya práxis educativa, señalar o orientar hacia algunos porcentajes en una medianía correcta del aprender, del estudiar y del quehacer en la práctica para corroborar los conocimientos y obviamente también la práctica colectiva que facilite también muchas vertientes actuales como el aprendizaje basado en solución de problemas que exige al grupo o el aprendizaje por proyectos que exige al grupo o el aprendizaje a partir de los extractos culturales que exige al grupo. En fin, esta exigencia de que también dentro de la estructura del plan haya tiempos para que se pueda tener la posibilidad de que la construcción del conocimiento sea a partir de realidades y también de sociedades. Por el momento hasta ahí voy. Muchas gracias. Una última pregunta, perdón. ¿Nos van a enviar o podríamos recibir esos documentos como para ya con calma anotar y regresárselos a ustedes para si algo sirve, ¿verdad? Sí, claro y desde luego recogeremos estoy de acuerdo con lo que usted plantea y lo vamos a comentar en el equipo del CECRAVE y obviamente está usted invitado a participar dentro de este equipo y desde luego que pienso que lo vamos a retomar. Yo participo con mucho gusto pero no ahorita en una posición o lo que sea. Como talachero al 100 no hay problema. Lo demás estoy muy atiburrado de otras cosas. Sí, no se preocupen. Pero sí, sí, cuenten conmigo con mucho gusto. Gracias, doctor. Bien, bien. Pues muchas gracias y yo también ya le había mandado una invitación ahorita por el WhatsApp. Había otra compañera que quería participar pero ya bajó la mano y creo que también se salió. ¿Alguien más quisiera participar? Sí, yo pedí participar. Soy Marta Ariad. Buenas tardes. Adelante compañera Marta Ariad. Adelante. ¿El nivel que se está proponiendo es universitario nada más? Este empezamos con universitario porque es donde la la regulación establecida tiene un poquito de más posibilidades y hay más proyectos de esta índole porque la educación básica digo también también está previsto para la educación básica solamente que la ley establece que si va a haber primaria tiene que ser con los planes de la SEP. No hay la posibilidad ahorita de hacer primarias con otro enfoque que no sea el de la SEP desde el punto de vista legal. Sin embargo, si hay un proyecto de primaria, de secundaria, de preescolar o de cualquier tipo, obviamente ese clave lo podría recoger. Estamos enfatizando un poco la educación superior porque hay más proyectos y es un poco más razonable que por ahí podamos incidir pero desde luego que nos podemos es que por ejemplo si se hace un proyecto de primaria va a tener el problema de que si luego quiere entrar a la secundaria oficial no lo van a dejar entrar con el reconocimiento del rebase pero podría hacerse todo un sistema que pudiera ser alternativo y desde luego no hay límite entonces sí son bienvenidas también los proyectos de todos los niveles de todos los los sectores poblacionales. Lo que pasa es que bueno ya lo hemos platicado de alguna manera pero el proyecto que yo tengo es de preescolar primaria y secundaria y y el proyecto educativo pues es de tipo vivencial en es muy breve pero por todo lo que estuve escuchando pues yo creo que yo sí tengo mucho de lo que se está requiriendo pero si mi proyecto es a esos niveles y definitivamente pues yo sí creo que aquí la SEP es el principal obstáculo porque yo acabo de estar en una reunión en la SEP y la persona con la que me entrevisté me dijo clara y abiertamente nosotros sabemos cuál es el problema en la SEP y no lo vamos a resolver. Sí pero nosotros sí lo vamos a resolver. Y este y me gustaría saber si qué pasos debo de seguir para que pueda yo este si si es que tiene cabida así como ahorita usted lo está diciendo pues que empiece yo a hacer la talacha que tengo que hacer para para este insertarme aquí con este proyecto que es a estos tres niveles preescolar primaria y secundaria Sí pues manda te mandamos la documentación para que nos para que nos presente este proyecto y lo revisamos igual vamos a nombrar expertos en esos niveles que sean los que hagan la dictaminación obviamente con un enfoque alternativo diferente al oficial Sí es alternativo este anoto mi correo o qué hago Ya te tenemos este ya ya sabemos cómo hacértelo llegar por WhatsApp a través de Rosario te lo hago llegar Bueno muchas gracias doctor Estás muy bien Hasta luego Bien bien no no tenemos más preguntas en el en el chat si alguien se animara a hacer su participación Pues está José Díaz y Otilia Otilia a la maestra Otilia adelante maestra Otilia buenas tardes Maestra Otilia ya me dio el micrófono perdón no es que este aquí hay un abogado conmigo y me dice que este si se se puede este que es anticonstitucional prohibir que este algo que mejora la situación se lleve a cabo entonces la CEP anticonstitucionalmente está prohibiendo esto Muy bien muy interesante nada más también vamos a a solicitar el apoyo de este abogado para que justamente yo estoy de acuerdo con él y este y por eso nuestro proyecto está basado en artículos de la constitución vigente aparte de la constitución que estamos diseñando que estamos desarrollando pero sí muy importante en Otilia muy buen apunte bien la otra participación de José Díaz muchas muchas gracias Maestra Otilia José Díaz adelante Buenas tardes tal vez no conozco mucho del proyecto pero no sé si tengan visto abarcar lo que es preparatoria esto porque tengo una amiga que quería como ver la forma de la preparatoria y hasta grande o sea me refiero a veintitantos años quería ver la forma preparatoria me dice ayúdame a ver cómo podemos hacerla o cómo puedo ocultarla porque tengo dos bebés tengo que trabajar etcétera etcétera yo no sabía de ese mundo cuando me meto veo preparatorias que te las presenten sí en seis meses más aparte el año de esperar el certificado pero barbarica 15 mil pesos te acabas cuentas 12 mil pesos cruzar la preparatoria se me da muchísimo dinero para la mujer con sus dos hijos madre soltera y digo a lo mejor tal vez la CEP les dio una validación a esos institutos o no sé qué sean esas escuelas pero están abusando o sea esos cinco doce quince mil pesos más aparte los otros cinco de certificado de prepa decía yo wow es mucho yo les conozco mucho de esto pero se me hacía muy usurero no sé si tengan en cuenta o tienen vista la cuestión de preparatoria y también estaría incluida y desde luego que sí podrían presentar un proyecto de preparatoria incluso con otro nombre pero podría ser también con el nombre de preparatoria y también pudiera ser reconocido a través de este proyecto que estamos desarrollando ok gracias tenemos otra mano levantada de un teléfono que se llama moto g8 buenas tardes adelante sí buenas tardes maestros mi nombre es Marcial Mariano Sánchez soy representante indígena del municipio de San Felipe del Progreso en la cual este pues yo estoy interesado en participar de este con la lengua indígena de dar por ahí un asesoramiento algo que pueda este ayudar pues nada más mi nivel de escuela pues nada más tengo la prepa y tengo la edad de 52 años soy de pueblo originario y pues le entiendo lo que es este en la lengua indígena escrita y este y pues leer y hablar y todo eso entonces pues quisiera ver ustedes en qué no me podían este asesorar para poder hacer algo por pues por rescatar la lengua por difundirlo sí pues sería muy importante Marcial que que desarrollaras un proyecto educativo de la de la lengua qué lengua la que hablas es Mazagua del Mazagua entonces uno de los proyectos que nos interesa mucho es este hacer presentes y y proyectar las lenguas originarias de México de América Latina y desde luego que el Mazagua sería muy importante que hubiera un proyecto de enseñanza del Mazagua y no solamente quizá la lengua también la cultura Mazagua y las prácticas las las acciones las tradiciones las tradiciones la cultura Mazagua pero me refiero también a la parte organizativa productiva de este grupo Mazagua entonces pues bienvenido no sé si tienes conexión con alguno de nosotros y si no este déjanos tus datos aquí en el en el chat de este Zoom y los retomamos y entramos en contacto contigo y nos interesa mucho claro que sí ahorita le mando mis datos y pues ya por ahí mando mi correo también por hacer información claro que sí muy bien muchas gracias pues muy interesante todo lo que han estado aportando ¿verdad? este tanto Marta como el doctor Arturo Runelas ahora Marcial José también este es un proyecto que puede tener mucha trascendencia porque ahí está uno de los puntos en el cuello de botella más estrecho quizá de de muchas cosas que pasan en México tiene que ver con este reconocimiento de la validez de los estudios quizá si alguien al compañero Marcial Mariano ya ya el diablo ya quien participó bien quizá quisiera tomar la palabra Oscar o el doctor Bernardino no sé si quisieran participar que también han estado un poco cerca de o muy cerca de la constitución del del CECRAD pues ahí está la exhortación ah pero Oscar estaba afuera ya va entrando va entrando otra vez vamos a ver si si se anima doctor Bernardino si quisiera participar bueno pues a mí me parece excelente la respuesta que se ha tenido después de esta presentación creo que aportan los compañeros algunas propuestas ideas sugerencias que hay que seguir realizando sin embargo me parece que la la perspectiva es bastante grande o sea realmente hemos entrado a un proceso que pues va a tener dificultades pero sobre todo de tipo oficial legal pero pero la expectativa en la gente que ha participado que ha propuesto cosas pues es muy importante ¿no? sobre todo lo que planteó el maestro Ornelas lo que dice el compañero de pueblos originarios o sea incluso habría que integrarlos si pudieran al grupo porque esos van a ser en parte los expertos por ejemplo de pueblos originarios ¿no? cuando tengamos la necesidad de ver algo en perspectiva de esa pues yo creo que independientemente que sea solo de la cultura masagua hay varios elementos que son comunes sí a mí me parece muy bien lo que ha ocurrido y gracias gracias doctor Bernardino y cualquier cosa este que quisieran aportar y los contactos si nos los dejan en el chat sería muy importante porque este chat se va a copiar y se va a poner a consideración del conjunto del C-CRAVE y vamos a procesar toda la información que está surgiendo de esta de esta reunión tanto de manera oral como la escrita en el chat entonces si nos hacen cualquier aportación es muy bienvenida y pues está abierta ya la la posibilidad de obtener el rebase desde el 1 de octubre se abrió esta posibilidad y estamos a 8 de octubre entonces vamos a ver quién es el primera la primera institución el primer proyecto que obtiene el rebase la MAFI obviamente está interesada también en presentar algunos proyectos para rebase bien bien pues agradecemos al doctor Bernardino alguien más quiera quiera participar Oscar ya llegó si Oscar yo si me escuchan si te escucha si no es que estás congelado algo pasa con mi internet aquí en la se entrecorta Oscar bueno algo importante que quiero mencionar en lo que Oscar mejora su conectividad a ver si es posible es que estamos por emitir un pronunciamiento a nombre del consejo del SECRAVES y del consejo de transformación educativa de el movimiento de escuelas campesinas y de la RUA y de se me olvida el otro como eso era educación rural alternativa educación rural alternativa sobre este tema se va a emitir un manifiesto que ya está estamos dándole los últimos acabados pero ya está bastante avanzado y eso se emitirá con motivo del congreso que se realizará 11, 12 y 13 de noviembre ahí se emitirá ese manifiesto ya está Oscar ya puede hablar o todavía está entrecortado se congela la verdad volvió a conectarse tiene otra conexión a ver qué tal solamente que sea sin imagen Oscar para mejorar si me escuchan si ahí sí te escucho bueno una disculpa porque nos está fallando acá el internet en la escuela entonces así sin imagen quiero pues hacer un reconocimiento a la exposición sistemática que nos presentas doctor Marco Eduardo Morueta creo que está madurando poco a poco en cada ocasión que dialogamos que presentamos o que se somete a consideración de otras personas estos planteamientos está madurándose y está está teniendo creo yo bastante aceptación cuanto más la damos a conocer se está expandiendo más la posibilidad de concretarse y esto pues se debe al esfuerzo y a la a que esta utopía está siendo abrazada por cada vez más personas no creo que que por mero capricho sino porque muchos vemos cada vez con más claridad esta condición en la que nos ha puesto el sistema educativo mexicano una condición de de marginación de marginalidad para quienes pensamos de una manera pues a lo mejor más osada más divergente de la de lo tradicional escuchando al doctor Arturo que nos hemos escuchado en muchas ocasiones me surge una reflexión que parece importante compartirla y es que nos dice el doctor está faltando horas de taller ya está la cuántas horas de teoría cuántas horas de práctica faltan las de taller nos está faltando que se especificemos si hay sanitarios para hombres para mujeres y me parece que evidentemente son preocupaciones legítimas son preocupaciones que a todos nos tienen que ocupar ya cuando estamos haciendo una escuela sin embargo valdría la pena reflexionar en en torno a este acto que solemos cometer aquellos que nos herejimos consciente o inconscientemente en los que validan en los que dicen si está bien o no está bien en los que podemos o no calificar como lo adecuado o no lo adecuado que al final de cuentas es lo que hace la CEP ellos con sus criterios burocráticos y técnicos establecen y obvio mediado por sus intereses políticos históricos establecen criterios establecen requisitos hasta qué punto habrá que ponernos en esta lógica la lógica de la prescripción prescribimos que para poder hacer una escuela debe tener sanitarios evidentemente todas las personas tenemos necesidades fisiológicas pero hasta qué punto una comunidad un grupo alguien se ha adaptado a tener determinada forma de servicios para resolver estas necesidades tenemos sabemos de comunidades en donde se tienen por ejemplo letrinas secas en donde se comparten baños hombres mujeres comunidades conozco una que es una escuela que tenemos en el Totonacapan una escuela en la que los propios estudiantes le han destinado un sanitario para los docentes para que no estén junto con los estudiantes porque así lo decidieron entonces son decisiones tan sui generis que se llegan a tomar que nosotros estaríamos en la perspectiva de modificarlas en la perspectiva de decir qué es lo correcto y es que los que ya hemos cruzado por universidades en este u otros países adoptamos esos moldes adoptamos esa esquema esos esquemas y los queremos llevar a aquello que juzgamos que debe ser entonces a mí me parece que en la esencia en esencia hay que afrontar ese desafío y es el la el horizonte no previsto aquello no determinado aquello que está haciéndose en escuelas comunidades en grupos organizaciones poblaciones y que a lo mejor escapa a nuestra a nuestro esquema a nuestra nuestras referencias que ya tenemos muy consolidadas y de las que es difícil escapar del mismo modo podrá concebirse un modelo educativo sin teoría y práctica sino con puro trabajo comunitario me lo pregunto porque en juan en méndez estado de puebla comenzaremos a trabajar con la universidad municipal de esta región en la mixteca y la matrícula va a ser fundamentalmente el conjunto de trabajadores del ayuntamiento y el plan de estudios de estos trabajadores será la problemática o los problemas que deban resolver cuando están trabajando en su propio devenir como trabajadores del ayuntamiento están en proceso de formación en proceso de solución de problemas en proceso de investigación acción participativa en proceso de construcción de y producción de conocimientos ¿cuánto tiempo vamos a dedicar a la teoría a la práctica vamos a poder separar y diferenciar con una frontera así como nos han dicho los modernistas la teoría de la práctica y luego del taller cuando lo que está ocurriendo es que digo un ejemplo se tiene que resolver la problemática de los deslaves en el río aprovechar arena grava sin menoscabar evidentemente el ecosistema esto es eminente práctica implica forzosamente teoría cómo delimitar cómo cuando la la realidad nos va a estar diciendo qué es lo que se tiene que hacer y están por conformar una cooperativa allá este los pobladores para darle uso a este material y también de ahí financiar sus propios procesos entonces qué quiero decir en síntesis necesitamos hacer un esfuerzo muy importante en nuestro carácter ontológico y epistemológico para estar abiertos a las posibilidades no determinadas a estos horizontes que se nos avecinan y que no los tenemos previstos ni referenciados en nuestros esquemas educativos de los que pues somos que hemos heredado de la modernidad este es un reto fundamental y creo que en poco tiempo habremos de teorizar habremos de reflexionar a profundidad y evidentemente esto tendrá que cristalizarse luego en a lo mejor si no requisitos parte de una normatividad de una reglamentación que no lo sea como tal sino que sea condición de flexibilidad de transición y de horizonte abierto son es una reflexión que yo quería compartir sin duda le puede caer mal algunas personas pero me parece que es un reto en el que hay que profundizar cada vez más gracias gracias Oscar ahorita también el doctor Arturo Ornelas está pidiendo la palabra para comentar pero yo quisiera decir que la esencia de este proyecto educativo que es el consejo de transformación educativa es el diálogo la apertura la consideración integral y no el esquematismo creo que las propuestas que han hecho y que hizo el doctor Arturo Ornelas son puntos de referencia que pudieran tenerse en cuenta como parte de algo integral pero no restrictivo sino para atender los diferentes aspectos que pueden estar implicados en un proyecto educativo y en este caso los pedagogos expertos que invitemos pues analizarán que tanto las actividades las condiciones en que se realizan las actividades son pertinentes para los propósitos y no vamos digamos en un caso extremo imaginemos que en un proyecto educativo tienen las personas atadas o esclavizadas pues obviamente no lo vamos a avalar entonces tiene que ser algo integral pero sí yo creo que la esencia del planteamiento de Oscar es esta apertura a posibilidades que no necesariamente estén ya previstas que sean cosas novedosas y que obviamente nosotros estamos en esa en esa mística entonces Víctor está levantada la mano de Sergio y del doctor Arturo Ornelas si si tenemos la mano levantada le pediría un momentito al doctor Arturo Ornelas para que pueda participar el compañero Sergio que tiene la mano levantada desde hace rato adelante Sergio Alberto Rojas buenas tardes se escucha bien si bueno Sergio Alberto Rojas bravo de pueblos originarios y bueno aparte de felicitarlos ya para no redundar mucho en algo muy específico a mí me gustaría que dentro del congreso que se va a desarrollar en noviembre se pudiera previamente coordinar alguna mesa de trabajo para exponer o presentar algunos proyectos tanto de universidades indígenas como de algunos aspectos regulatorios o sobre regulatorios que están en proceso en específico por decir lo que es la ley general de salud en la cual pues el intento de la cámara de diputados y senadores es aprobar una ley que agrede los derechos de los pueblos a nivel nacional internacional y esa sobre regulación pues lleva ámbitos ya de judicialización o criminalización contra los médicos tradicionales de parte de la COFEPRIS o inclusive ya en algunas reformas al código penal entonces en este congreso si nos gustaría de alguna manera participar específicamente como medicina tradicional o pueblos originarios y en un ámbito un poco más amplio con proyectos específicos a lo que son los sistemas normativos de los pueblos a partir de esa diferenciación ya reconocida del derecho natural y que eso también está en mucha armonía con todo este proyecto que han estado trabajando en el consejo de transformación educativa y la posibilidad de incluirse obviamente también en la red de universidades alternativas ya lo que son las segundas instancias en el en el caso de el rebase o el cese craves y todas esas partes pues dependiendo de qué postulados o procedimientos o protocolos establezcan si son compatibles con la parte de la autogestión de los pueblos indígenas de alguna manera también este convocar a esa a esa integración entonces básicamente es el el participar en este congreso en noviembre y que se incluye así como está ya más avanzado desarrollada en este proyecto la parte de las escuelas campesinas y rurales eso también estamos muy 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 involucrados en el caso de nosotros en parte de la UNORCA y otras organizaciones campesinas y tanto en la parte educativa o de capacitación como en la parte de la práctica de del desarrollo de nuevas técnicas agropecuarias entonces todos esos esquemas nos gustaría exponerlos ahí y bueno pues de de lo que concluyan ahorita en esta sesión pues tener este acceso a estos documentos este para nosotros en la a través de algún TAC TOCAN poder convocar a los que hemos estado participando ahorita en contra de esta ley que son básicamente proyectos de universidades campesinas y grupos organizados o comunitarios de la medicina tradicional y bueno hasta ese momento sería cuanto la participación gracias muchas gracias muchas gracias y seguramente vamos a seguir pasando la información de el congreso que se tiene porque además también nos están invitando a un congreso una semana después a la a la rúa a las escuelas campesinas desde el centro continental de saber educativo y pues bueno creo que vamos a tener un trabajo que puede acoplarse de una buena manera este adelante doctor Arturo Ornelas con su participación cerrado el micrófono doctor está cerrado el micrófono no lo podemos escuchar creo que ya está no yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Oscar todo es importante no ahora dentro de eso importante creo que ayer hablando justamente con Oscar allá en la prepa me recordaba yo de algunas experiencias que tuvimos en Nicaragua recién el triunfo sandinista y hicimos la coordinación de la cruzada nacional de alfabetización con Pablo y también en El Salvador y ver entonces la emergencia justamente de estas instancias civiles de ciudadanos que al cambiar al 100% el régimen tanto en Angola como en Mozambique en Guinea-Bissau en Cabo Verde en fin que también lo vimos se crearon organismos como este que ahorita con ustedes están intentando hacerlo y que desde la ciudadanía empezó a hacerse un trabajo ordenado sistematizado y de mucha calidad este yo en ese sentido creo que también al menos yo estoy empezando ya a instancias del mismo Oscar a contactar o a retomar esas experiencias que hace algunos años se hicieron desde la sociedad civil para la certificación y la creación de sistemas y subsistemas de lo que conformaron después los sistemas nacionales pero que nunca dejaron de ser también en los países nórdicos en Suecia Noruega etcétera etcétera y si mal no recuerdo también en el mismo Suiza hay certificaciones ciudadanas que validan los documentos profesionalizantes de algunas personas en Japón también la Universidad Tokio cerca de Kioto en fin hay experiencias diseminadas un poco felizmente en el planeta que podrían ser recuperadas y este anexadas como antecedentes o como corresponsales de un esfuerzo tan importante como el que están tratando de hacer solamente quería dar ese anexo lo internacional que mencionaba ya el doctor Murueta existe está ahí y puede ser también orientador o convalidador de este esfuerzo muchas gracias si alguien si alguien tuviese alguna otra participación yo quería comentar sobre esto de lo internacional que es interesante de que si lo que nosotros reconozcamos puede ser reconocido en otros países bueno poquito recordemos que estamos nosotros vinculados con el consejo latinoamericano de transformación educativa y yo creo que se podría plantear dentro del CLATE la posibilidad de que se gestionaran cosas análogas en los diferentes países latinoamericanos y tenemos relación con los maestri distrada de la de Italia que es una asociación maestros de la calle que también pudiéramos comentar este proyecto con ellos igual con una institución alemana la la escuela de la armonía se llama en alemán por supuesto y este y que también pudiéramos tener contacto igual tenemos contactos en Portugal y en España y en Suiza que pudieran ir no inmediatamente pero que están abiertos a estas posibilidades que estamos generando desde el consejo de transformación educativa y empezar a generar convenios de intercambio y de apoyo entonces así se ha hecho digamos la UNAM ahora tiene convenios con muchísimas universidades del mundo y por eso puede hacerse este reconocimiento recíproco entonces una vez que nosotros empezamos a otorgar rebase podríamos ver cómo este rebase puede ser reconocido por otras instancias tanto en México como en otros países sí verdaderamente que esa es una de las preocupaciones y además creo que sería como un punto muy importante yo les mencionaba hace un ratito hace unos momentos que el día de ayer pude asistir a una reunión con compañeros del centro continental de saber educativo ellos van a tener un congreso una semana después del multicongreso que vamos a tener nosotros en noviembre y nos están invitando a participar yo les mencionaba que leyeron allí algunos ejes en torno al congreso yo les mencionaba que sería bueno que se incluyeran por educación ambiental que se incluyera esta idea de la discusión sobre los saberes alternativos el conocimiento y saberes alternativos y ellos estuvieron de acuerdo lo incluyeron nos piden los logos de las redes y obviamente extienden la invitación y también pues mencionaban si se hacían invitados al congreso al multicongreso yo les decía que con mucho gusto que es una cosa bien importante y lo digo porque hay una dinámica creo que creo que en muchos lugares de construcción de redes y y nos puede ayudar mucho a ir consolidando no solo este reconocimiento a nivel nacional sino un tanto latinoamericano por el momento y eso ayudaría creo que enormemente y todas todas estas experiencias en otros países como Nicaragua está participando en la Universidad de Nicaragua profesores de Perú y de distintos lugares y pues bueno es bien importante esta idea de tener un reconocimiento también o de trabajar en un reconocimiento continental creo o internacional en algún momento con otras este otros países de Europa de de África incluso sería pues también maravilloso entonces pues no sé si alguien si alguien quiera más participar este está abierto el micrófono yo por favor sí maestra Marta adelante nada más este pedirle de favor al doctor Morbata Morbata que me mande los este los archivos para que me ponga ya a trabajar porque el tiempo está prácticamente encima entre hoy y mañana te los envío Marta bueno y también este donde se va a poder consultar esta grabación va a estar ya está en ahorita en el en el Facebook del Consejo de Transformación Educativa y también estará pronto en YouTube en la página en YouTube y en y como parte de YouTube en la página del Consejo de Transformación Educativa ok gracias bien bien pues muchas gracias si alguien quisiera participar sino para darle la palabra al doctor Marco Eduardo no sé Alma si quisieras comentar algunas cosas la doctora Alma que está aquí con nosotros llegó hace un ratito buenas tardes a todos una disculpa por llegar tarde pero aquí estamos y a mí me parecen interesantes las experiencias que nos han presentado y yo creo que todas las iniciativas son bienvenidas adelante nos sumamos a este esfuerzo y pues continuamos con con esta iniciativa de proyecto que tenemos para noviembre y pues un saludo fraterno para todos y un abrazo gracias bien pues muchas gracias doctora Alma Luz García tendrías la última palabra Marco si no hay otros participantes adelante si pues este yo quisiera agradecer y reiterar un poquito a los integrantes del CECRAVE pues porque entre todos hemos construido esto que hoy me tocó a mí presentarlo pero ha participado mucho el profesor Oscar Hernández Neri el ingeniero Víctor López García que aquí está moderando la doctora Magdalena Villalobos el psicólogo Leonardo Rosas el doctor Bernardino Mata García el maestro Moisés Ezequiel Cepeda Moreno el profesor Belisario Zabaleta Constantino el doctor Omar de la Rosa la doctora Fabio Hernández Aguirre la profesora Elizabeth Trinidad Paredes Salceda la doctora Rosa María Romero el doctor Carlos Razo Horta y la doctora Alma Luz García Jiménez que acaba de hacer uso de la palabra entre todos hemos llegado a esto y ahora con las aportaciones que se hicieron en este espacio pues enriquece y todavía se puede precisar un poco más pero ya está abierta la posibilidad de obtener el rebase entonces para todos los que deseen hacer esta solicitud como Marta que ya está también pensándolo en la MAPSI también me imagino que también la Universidad Revolución entonces es posible que para noviembre que se inicia que se realice el congreso pudiéramos no está garantizado pero pudiéramos otorgar ahí en el pleno del congreso en la inauguración o algo así o en la clausura uno o dos o tres no sabemos rebases e iniciar esta etapa y pues vamos no le pedimos permiso a nadie es autogestivo y vamos como decía Otilia y el abogado que está con ella esto está bien avalado también por nuestra constitución vigente por la constitución que estamos proponiendo entonces pensamos que pudiera ser un punto de referencia muy importante para un cambio fundamental en la mentalidad en la estructura en la forma de organización pues de los pueblos en particular del pueblo mexicano pero también de otros pueblos que han estado subyugados a lógicas impuestas por quienes creen que tienen la única perspectiva de la vida equivocadamente así lo creen y pues con todo este movimiento que estamos organizando pues estamos viendo que estamos demostrando que hay otras lógicas que pueden ser mucho más interesantes y más dialógicas pues muchas gracias a todos los que participaron gracias a a todos al doctor Arturo Nelas que creo ya se desconectó pero le agradecemos muchas aportaciones y todas las aportaciones incluso la expresión de Leobardo que estoy viendo pues es una aportación muchas gracias Leobardo por estar gracias al Malus también y a todos muchas gracias a Sergio Alberto Rojas Bravo a José Luis León ¿verdad? que es de la Universidad Cooperativa Mar de la Rosa que vi que iba manejando pero aquí está muy bien a José Díaz desde Guadalajara a Marcial Mariano Sánchez desde la zona Mazagua de Oaxaca entendí aunque yo los Mazagua los ubicaba más en el Estado de México pero ah no está en San Felipe del Progreso o sea Marcial Mariano a Pati Hurtado ¿verdad? a Otilia María Luisa a Rodrigo Sandoval y a todos no me acuerdo cómo se llama la compañera que dice Galaxia 21 ¿cómo te llamas? ¿es Irma? hola sí soy Irma Hernández y Berri lamento a ver un rato tarde pero me interesa mucho el tema lo voy a buscar en la en la página de Facebook muchas gracias Irma por estar Irma también es todo un personaje interesantísimo con el nido del colibrí ¿verdad Irma? Sí, acá en Iztapaluca justamente nuestra idea era iniciar precisamente un centro cultural de de artes y oficios pues se ha quedado solamente ahorita en la producción de de plantas hidropónicas y pues a ver si podemos reactivar el proyecto original y pues yo digo que le quítese la vez ¿no? y a ver si podemos pues reactiven lo mejor ¿no? van a reactivar ese proyecto original el nido del colibrí que es muy interesante gracias saludos a todos buenas tardes a todos también buenas tardes a todos doctor sí, muchas gracias buenas tardes un abrazo buenas tardes buenas tardes hasta pronto hasta pronto hasta luego Omar pues terminamos la sesión de hoy entonces ponemos detener la transmisión y la grabación un abrazo Gracias.